Música, donde todo ha sido emocionante. ¿Te gusta bailar? ¿Bailar? ¿No baila Martín? Yo soy muy malo bailando. No puede ser. De acá para abajo tengo como... cierta rigidez. Esta de la derecha es de madera. No soy yo, creyente. Sí, no, no puedo, te juro que no, no. Pero una pregunta, ¿y si Andrés se suma a enseñarte un paso que me enseñó a mí? No, no te atreves. Andrés es un eximio bailarín, es un tipo fanático de Ricky Martin, eso te dice todo. Ah, bueno. Un tipo que sabe que baila mejor que Ricky Martin y Cheyenne, o sea, no puede conmigo, no, no. ¿Qué? Cuéntame, cuéntame. Me voy a vengar, me voy a vengar. ¿Cuál parte de tu cuerpo no te gusta? Bueno, hace 33 años que vivo con él, así que aprendí a quererlo todo. Sí, sí, sí. ¿Hay una siempre que a uno le gusta más? ¿Algo que me gusta más? Sí, de ti. Mi nalga derecha tiene como cierta redondez. Yo tengo que ver eso. No, 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 ¿qué te dije? Que no vas nudos. No, bueno, voy a imaginarme. Como tal que me gusta. Sí, la derecha es la de acá. Tú escribe, yo amo. Ajá, la derecha es la de acá. Es muy exhibicionista. Yo no soy así. Yo soy muy diferente, ¿entendés? Yo jamás mostraría nada. Nada, nada. Sí, yo sé que tú eres muy diferente. Nada, nada. Ay, qué. Él no le gustan esas cosas. Basta, a ver. Sí, ¿verdad? Ok, soy un tipo serio. ¿Y qué tal si nos das una vueltita nada más? ¿Para nada más? Arreglate la corbada. Ay, pero qué vuelta más rápida. No pude ni apreciar la curva. Andrés, ¿tú puedes venir un momentito acá, por favor? Andrés, ¿qué es la vuelta? No, la vuelta no. Él hizo algo de un movimiento atrás. ¿A qué? A ver. Ah, pero él tiene relleno ahí. Ah, no, no, había dicho eso. Viene la vuelta, viene la vuelta. No, 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 no. Basta, basta. Se puso rojo. Sí, ya te dije. Es un tipo pudoroso, ¿no me crees? Y sincero, soy un tipo muy sincero.